Música Buenos días, hola. Hola, ¿qué tal? Cuéntenos en qué consiste este centro educativo. Bueno, ahorita venimos promocionando escuelas en el que nos estamos ofertando cuatro carreras, Derecho, Educación, Intervención Psicopedagógica y una maestría en Educación. También tenemos la carrera de Educación Digitalística, que está ofertando ahorita muy buena oportunidad y oferta laboral también para nosotros. A la par también traemos a la Escuela Sofista, que tiene ese sistema de estudios cuatrimestral y semestral. Manecamos sistema presencial y abierto para algunos espacios. Bueno, y cuéntenos las formas de las cuotas, qué tal accesibles son, qué están ofreciendo ahorita, si están ofreciendo alguna beca. Bueno, la Escuela Superior de Educación Educativa Sofista está comprometida con la familia y con la economía, además, de las personas que se integran con nosotros. Manecamos colegiaturas totalmente accesibles y con excelentes convenios muy atractivos para que toda la persona se pueda integrar con nosotros. La colegiatura para el sistema oral o abierto está a 750 pesos mensuales en la colegiatura, por una inscripción de 1.200 y la inscripción es anual. Si tú buscas un sistema presencial o escolarizado, está en 1.900 la inscripción y 950 la colegiatura. Y siempre les ofrecemos convenios y respetos. Bueno, los alumnos están siempre preguntando el perfil de egreso, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar trabajo? ¿Qué tanto de porcentaje de los egresados de esta escuela superior han podido obtener trabajo? Mira, nosotros tenemos, contamos, aparte con una bolsa de trabajo, ¿no? Una vez que salen con nosotros de una prepa a un nivel medio superior, regularmente siempre tenemos supertas de trabajo para ellos en varios ámbitos. En la escuela superior de Cuauta también se les ofrece una bolsa de trabajo y regularmente antes de egresar ellos estén colocados en alguna dependencia. Yo te puedo decir que un 70% de nuestros egresados en nivel superior se encuentran laburando antes de terminar su curso. ¡Ay, qué bien, qué buena oferta! Y bueno, este, ¿las carreras son en cuáles son? Mira, según la carrera, por ejemplo, el derecho está a tres años y medio. ¿Es un sistema de escolarizados? Es escolarizado semestral. Ya, ya, ¿en solamente tres años? Tres años. Algunas estarán tres años y medio, como es educación especial o intervención psicopedagógica que sea cuatro. Ya, muy bien, algo más interesante, ¿no? Pues que nos esperamos en las instalaciones, tenemos excelente ambiente, muchísima preparación, tenemos maestros muy calificados y bueno, estamos apoyando a los neocanales internos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!